Vamos al contacto con la periodista parlamentaria Mariana May. Mariana, ¿cómo andás? Gracias por estos minutos en el living. Un gusto recibirte. Un gusto, Paula. Alejo, sí. Bueno, escuchaba atentamente lo que decían y sí, básicamente, habló de ingeniería financiera el presidente electo de los argentinos desde ayer. Habló de esto, pero no se sabe bien qué es esa ingeniería financiera. Sí hizo referencia, como decías vos, Alejo, acerca de varios puntos. Habló de las privatizaciones. Dijo que por ahora no se tocarían ni la educación ni la salud, pero sí hizo hincapié en la televisión pública, en YPF. Les recuerdo, al cubrir congreso, hay un proyecto, pero no terminó de sancionarse, que era para que YPF no sea privatizada, digamos, que siga siendo una línea de bandera. Bueno, esto no llegó a convertirse en ley, pero sí había un proyecto encaminado en este sentido. No creo que en este contexto siga, pero también es una importante empresa que está en manos del Estado. Y también se refirió a las leyes, que para él es un tipo de ahorro que tienen y que ya se traducen en más de 10.000 millones de dólares. Él siempre se refirió a este tema y pretende avanzar sobre sí. Ahí la polémica está que también estamos hablando de un tipo de ahorro para la gente, ¿no? Hay muchos que lo usan como un tipo de ahorro y, bueno, lo que prometió es no avanzar sobre ningún tipo de ahorro que tenga ningún ciudadano. Así que hay varias controversias por el momento y muchas danzas de nombre ya para los ministerios, ¿no? Exactamente, Mariana. Bueno, preguntarte en un principio, ¿cómo está el ánimo de los argentinos? ¿Qué es lo que tú has podido detectar? Más allá de lo que uno puede llegar a ver a través de los medios de comunicación, los medios de prensa, ¿qué es lo que está pasando con los argentinos el día después de la elección? Bueno, realmente nosotros por los números que manejábamos y las consultoras, que si bien hay que decirlo, durante las PASO, las primarias abiertas, imprudencias obligatorias, se habían equivocado después, realmente para las elecciones generales fueron bastante precisas y siempre hay dos o tres que, digamos, le pegan a los números o más o menos, digamos, en una poca diferencia. Bueno, en ese caso no pasó porque ninguno de los datos que nos llevaban tenían en cuenta esta gran diferencia que sacó Javier Gerardo Milay. La verdad es que le fue muy bien en provincias que ya se sabía que le iba, podía ir un poco mejor, pero no tanto, estoy hablando de Santa Fe, de Mendoza, de Córdoba, que también inclusive el propio gobernador, Eschiaretti, que hizo una buena primera elección general para su armado, dio un apoyo a Sergio Massa, tenía el apoyo de casi todos los gobernadores, inclusive del radicalismo, que bueno, les cuento, además del justicialismo, el partido radical es aún más longevo, de más años, centenario partido. Han salido en estos últimos días a apoyar abiertamente a Sergio Massa por los dichos de Javier Milay a favor de varios puntos muy polémicos y sobre todo, también no solamente de él, sino de Victoria Villaruel, su vicepresidenta, acerca de la dictadura militar, su negacionismo, esto hay que decirlo, pero bueno, todos salieron a apoyarlo, al movimiento obrero también, pero sin embargo no alcanzó y hubo una gran diferencia, sobre todo en algunas provincias, como te decía, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, que son populosas, no tanto como la provincia de Buenos Aires, pero realmente son de las que más habitantes tienen. Y en las provincias de Buenos Aires esperaba una mayor brecha a favor de Sergio Massa y sin embargo no fue así, no alcanzó con eso. Mariana... Y el ánimo... No, perdón, perdón, continúa, continúa. No, no, y el ánimo, el tema del ánimo de la verdad que es incierto, muchos dicen que lo han votado, dicen, bueno, no, no va a cumplir con todo lo que dijo, porque hay cosas que realmente son, creo que también es de algunos medios del exterior, digamos, de qué pasó, porque lo leía, por ejemplo, en la agencia de Francia, en Francia, en Francia, en Francia 24, perdón, y nos decía que, bueno, qué pasó con los derechos humanos, que siempre ha sido vanguardia, Argentina, con el juicio de las juntas y demás, bueno, no alcanzó en este caso y, bueno, obviamente tiene que ver con la crisis económica, hay muchos puntos con la crisis inflacionaria, pero nadie esperaba semejante diferencia, 11 puntos de diferencia. A los días, un 2% a favor de uno o del otro, pero no tanto. Mariana, hay que ver, en realidad el gobierno de Javier Miguel todavía no empezó y tampoco se conoce cómo va a ser, pero a nivel de gobernabilidad parlamentaria, ¿cómo quedó establecido allí el Congreso? Y vos, como una persona experta, ¿cómo dirías que podría llegar a ser eventualmente a nivel de gobernabilidad en el Parlamento? Bueno, el Parlamento les cuento, hasta hace muy poco la Libertad Avanza no tenía ninguna representación en el Senado, por ejemplo, y en diputados eran cuatro, bueno, hasta el 10 de diciembre va a ser así. Ahora, a partir del 10 de diciembre va a tener más de 30 diputados, 38 diputados, pero igual no le alcanza para cuorum, o sea, para tratar su tema, va a tener que hacer muchas alianzas, va a tener que dialogar con espacios, hasta ahora nunca demostró ninguna voluntad de hacer alianzas con pactos, con otros acuerdos para llevar adelante un tema, ¿no? Con otros bloques, ni siquiera con Juntos por el Cambio. Y ahora, bueno, son más, va a tener representación en el Senado, tampoco va a ser significativa para lo que se necesita para lograr cuorum, pero bueno, por lo menos va a tener representación, y va a tener que acordar Juntos por el Cambio, es la gran figura, me parece, también a nivel parlamentario, en el sentido de que nadie esperaba que termine totalmente disuelto, ¿no? Porque realmente fue un partido que gobernó el 2015 al 2019, tuvo gobernaciones, tuvo, bueno, que fue fatura de gobierno aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, bueno, ayer habrán leído sobre Elisa Carrió, que dijo que, bueno, la coalición cívica tiene plena autonomía, ya no forma parte de Juntos por el Cambio, ellos mismos, los diputados y senadores, dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa el 19 de noviembre, y estos días anteriores, bueno, muchos salieron a apoyar a Sergio Massa, otros sacaron una foto con Javier Milley, pero, como decía, ellos que venían, los dichos que dan mucho miedo, ¿no?, en estos 40 años de democracia, se manifestaron a favor de Sergio Massa, por lo cual, le va a ser muy difícil, en resumen, lograr llevar adelante cualquier tema en el Consejo, si no realiza acuerdos. Con los únicos que podrá, es con Juntos por el Cambio, pero ya Juntos por el Cambio, parece que va a estar, digamos, no va a ser más ese bloque, se va a dispersar, así que, se pasa. Bien. En cuanto a lo que está vinculado con el comercio internacional, bueno, sabemos que recibió una llamada por parte de nuestro presidente, Cris Lacalle Pou, que Uruguay lo ha invitado, justamente para poder comenzar con este vínculo, ¿qué sabemos en cuanto a el Mercosur, los tratados de libre comercio y demás? Bueno, su primer viaje va a ser Estados Unidos y Israel, el está a favor del libre comercio, los primeros saludos también fueron de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro y de Donald Trump, bueno, por supuesto, los países de la región, bueno, lo que sí es casi seguro, él lo dijo claramente, que no va a negociar ni con China, ni con Brasil, por su tipo de gobierno, que considera comunistas, esto no sé cómo va a ser llevado, por eso esta ingeniería que habla financiera, hay que ver cómo va a ser llevada adelante, porque en el caso de una provincia como Córdoba, Córdoba tiene un gran comercio con las autopartes y demás, y está vinculado con Brasil, y hoy por hoy Lula es el presidente, él habló de que, bueno, si van a poder regular entre partes, va a ser difícil sin intervención del Estado, cuando estamos hablando de grandes exportaciones, lo que él sí, obviamente, pertenece de eje, que es Estados Unidos, Israel, es claramente, y bueno, también, vamos, seguramente va a tener que ver con eso, el libre comercio, también se habló, por ejemplo, de dejar flotar el dólar, dijeron sus allegados durante el primer día de su gobierno, que todavía no llegó, porque ahora todavía es presidente electo, así que seguramente el comercio será este, habló de un comercio agro, agroexportador, así que no se ve un horizonte de industrializar, ni mucho menos, sino enfocarse en esto, en lo agro, y seguramente con Estados Unidos y todos sus aliados. ¿Se conoce cuál va a ser el rol del expresidente Macri en la estructura del gobierno de Javier Milley, teniendo en cuenta que la libertad avanza, es un partido nuevo, también la gente de confianza de Milley es poca, y hay una estructura a nivel del Estado que es muy importante, a nivel de Argentina. ¿Qué rol va a jugar el expresidente en este nuevo gobierno? Bueno, Mauricio Macri está reunido con Patricia Bullrich, en el caso de Mauricio Macri, me animo a decir que, conociendo su trayectoria política, que es juez este gobierno, cuando estaba la legislatura porteña, siempre estuvimos cubriendo y conocemos un poco su accionar, no creo que le interese pertenecer al equipo de Milley de manera de ser nombrado, está con la mirada puesta en boca, dentro de poco hay elecciones, iría en contra de la fórmula quintera Juan Román Piquelme, era jugador de boca, y iría con Andrés Ibarra a otra lista, así que yo creo que a eso está apuntando. Pero sí quiere tener un rol de poner a las personas de su confianza, como sería Federico Sturzenegger, que suena como ministro de Economía, fue parte del gobierno de Macri, puede ser, bueno, hay varios nombres que están sonando. Patricia Bullrich, sí, seguramente puede ser una de las integrantes de su gobierno, si no lo hubieran apoyado, lo hubiera sido muy difícil fiscalizar en todo el país, porque como decís vos, no tiene la cantidad de gente, hace dos años que está haciendo política partidaria, así que ese apoyo seguro se los va a tener que reconocer, y no solamente eso, se lo van a hacer pagar de alguna forma, en política nada es gratis, así que no estará nombrado Mauricio Macri, no creo, pero seguramente va a ser el que le diga a quién poner el Ministerio de Caves como economía, por ejemplo. Mariana, volviendo un poco a lo parlamentario que estabas un poco explicando cómo va a quedar conformado el Parlamento, y teniendo en cuenta que muchas de las cosas que está impulsando Javier Milay necesitan aprobación parlamentaria, ¿se augura un año, bueno, o un gobierno de conflictividad? Sí, yo creo que, bueno, cómo va a quedar el tablero, es complicado, porque siempre están los amigos del campeón, también cuando se dice, a su bloque, también algunos serán parte de la oposición, porque tiene que tener la oposición, no creo que logre el cuero propio con todos los que se pasen a sus líneas, pero yo creo que sesionar le va a ser difícil, pero más difícil le va a ser, si quiere avanzar sobre algún derecho conquistado, las calles, lo estaban diciendo ustedes cuando arrancábamos la entrevista, que, bueno, tiene que trabajar mancomunadamente con Jorge Macri, porque las calles se van a llenar permanentemente, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que es un texto político, cívico, de, bueno, de todo el país, ¿no? Así que va a ser difícil, me parece, llevar adelante algunas de estas medidas que él tiene, porque él habló, sacar el cepo, digamos, pero primero sacar las delitos que tienen que ver con un ahorro, habló también de sacar los subsidios al transporte y a las tarifas, lo cual eso puede traer muchísima gente en la calle, peleando por esto, y bueno, y varias cuestiones que son muy rígidas, así que más que el Congreso, que le va a ser difícil, me parece que le va a ser más difícil la gente en las calles, ¿no? Porque hay un 44% que no alcanzó, pero que también seguramente se va a manifestar, y después ya sabemos que cualquier gobierno se va desgastando, así que es difícil mantener el mismo porcentaje que al comienzo. La eventualidad de que pueda hacerlo a través de decretos, ese tipo de medidas no es viable, o sea, tiene que pasar sí o sí por el Parlamento. Algunas cuestiones puede hacerlas por decreto, y otras tienen que pasar por el Parlamento, así que, bueno, yo creo que las que puedan, aparte él lo dijo muy claramente, ¿no? que no acepta el gradualismo, o sea, que no le interesa el gradualismo, así que lo que él pueda hacer por decreto lo va a hacer. Algunas otras cosas no, por ejemplo, bueno, lo que tiene que ver con la educación y la salud, bueno, yo creo que eso sí le va a costar más, ya se dio cuenta de esto, entonces creo que no lo va a hacer a corto plazo o no, por ahora seguirá todo igual, pero algunas cuestiones sí las puede hacer, porque tienen que ver con el día a día, y bueno, hemos tenido un gobierno en los 90 que gobernó mucho por decreto, que es alguien a quien él admira, que es Carlos Saúl Menem. Y con respecto a los ministerios, porque bueno, fue muy polémico durante la campaña, diciendo que dará de baja a muchos ministerios, ¿cómo se rearmarán de alguna forma? Y bueno, eso sí lo denomina gasto público, bueno, por ejemplo, a nivel parlamentario, les cuento que nosotros tenemos el presupuesto ya en el Congreso, porque la ley indica que tenía que entrar al 15 de septiembre, entonces, si bien se pensó Sergio Massa, digamos, no aceleró el proceso para que se trate antes, pero ahora se va a tener que tratar.